Música Que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos a un episodio mas Pues en Narcomods Vamos a drogarnos Quedamos en que nos vamos a dar unos pinches toques Ahorita me voy a Meter aqui unos pinches toques bien cabrones A drogar bien riquis A ver si me hace el efecto Como la otra vez Lo malo es que como que se buguea este pedo No se que tranza No se escucha que se quema Ese pedo Este La cuestión es que Pues no puedes hacer mucho con este pedo Osea vean el campo de marihuana Que tenemos ahi esta de no mames Vamos a fumar un chingo wey Supongo que hay que ponerlo en facil Un pedo asi Para que Para que me de efecto Alucinogeno No se No me acuerdo si con esto te daba o no wey La neta no No sepala Voy a seguir fumando Yolo Es que para hacer estos pinches toques Es una mamada wey Es mucho papel lo que tienes que utilizar wey Me dieron bachas Si traigo un chingo wey Ok miren Aqui hay una bachita Tambien Eh no me acuerdo Como se hacian Pero supongo Que yo que era asi A huevo miren Ven Y sacamos Para otro churro Otro pinche churro Voy a tirar esta bacha Chingueso Y ya sacamos Para Para mas Como ven Tenemos unos puros wey Pero los puros si son bien dificiles De hacer aqui wey Osea como que Para que vean que si hay calidad Wey En el minecraft Vamos a echarnos un tabacote A huevo wey Esta se me antojo Dejenme Espereme Voy a ponerla de este lado Esta no Les decía en el capitulo anterior Aqui va a ser la zona chingona Esta zona chingona Esta casa se la voy a dejar a mi hijo Ya esta grande wey No Y a mi esposa Me la voy a llevar con las cosas A la otra casa Como ven Esta chido no Pero si saben que La neta no voy a jugar en Fácil Ni la chingada Voy a jugar en pacífico No me la van a matar Se van a pasar de lanza Y me la van a matar Y bueno Tenemos que construir El pinche burdel No mames Tenemos que hacer un chingo De pendejadas Oh Burdelazo Y saben que Ya tiré Si ya la cague No Ya la cague En varios En varios aspectos Ya la cague Saben que voy a hacer Ya voy a ir transportando Todo Le voy a dejar Un par de estufas Al morro Para que cocine No Obviamente Para que le dejo carbón No va a hacer nada No Vamos a dejarle 8 Orale Chingadera No Así un chingo De estas madres Ajá Todo esto me lo llevo O como ven O me espero Es que no se Wey Tenemos todavía Es que yo creo Más bien Lo principal Ahorita Es hacer el pinche burdel Wey No Entonces si tengo Que ir al nether Wey No No se la neta Ni que hacer Wey En este episodio Tenemos muchísimas Cosas que hacer Y creo que lo principal Es el burdel Que esta de este lado Wey Ok Miren Osea Es esta madre Wey Fuck it Y pues hay que hacerlo Choncho Ok Vamos a Que pedo con esto No A ver Ya no queremos Ovejas negras Cabrón No Si hay que terminar Esto banda Como pinche narcotraficante Culero Voy a prostituir A las pinches culeras Del otro pueblo Bien Ojais Ojais Ojis Nice No Vamos a hacer un pinche Antrote Aquí Bien cabrón No se si me alcance Con esto Fuck it No creo que me alcance Es que Si voy a tener que ir Por mas Ok Creo que seria mas facil Asi no Asi viene al tote Este pedo Hay que hacer mas lamparas Wey Fuck Si no me va a alcanzar Este pedo Como hubiera traido una Bueno no Tengo mucha madera No hay pedo No hay pedo Yo paro Ay Ey No me voy a alcanzar Con este pedo Fuck Puta Aquí ni sitio Déjenme ver Que pedo Aquí no Pues como ven Ahí ya hacemos la entrada O la hacemos por acá atrás Para que se puedan meter Los aldeanos Wey Porque si no Luego ni se pueden meter Los pendejos Yolo ¿Por qué? Pues porque soy culero Wey Pues como que ¿Por qué? ¿No? Porque mas bien Tengo un chingo de balas Wey Que no necesito Ya craftee A lo pendejo Balas ¿No? Entonces Hay que gastarnos Las balitas Las balitas Es que como está muy retirado No se van a ni meter Wey Estos cabrones Yolo Ahora vamos a quitar esto No, no mames El techo va a estar cabrón Si miren Vamos a hacer una entrada Ahí vamos a hacer otra Acá wey Chingue su madre ¿No? Ahorita hago la mesa Craft Aguantenme Esto es por el callejón Es la entrada Por el callejón Wey ¿Eh? Ah no hay pedo Miren Aquí entran directo Bueno ya Ah si ¿No? Ok La entrada por el callejón Muy chido Muy chido Ahora Miren Con esta madera Que ya Ya está como De sobrante ¿No? Y aquí vamos a hacerle Porticas De madera Se las haré de madera Híjole Es que ¿Cómo le hago? Si ya la cagué Voy a ir por Por el iron Porque tenemos muchísimo Wey No creo que ya lo ocupemos O sea ya todos Lo traemos de diamante ¿No? Podríamos hacer Unos guaruras Unos golems Wey Cuando mucho Unos pinches guaruras ¿No? O sea aquí de una vez Oh pero no mami Tengo calabazas Creo que no tengo Calabazas Wey Necesito plantar Calabacitas Fuck A ver Voy a armar Unos guaruras Son de a cuatro Por cabrón Voy a hacer dos Ok aquí para uno Faltaría Faltaría Un bloquecini Este Puertas ¿No? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Híjole No me lo voy a llevar No me lo voy a llevar A cagar Wey De plano A ver Pues yo lo Ventanas No creo ¿Verdad? No Ventanas ¿Para qué chingados? ¿Para qué chingados? Oh Ya sé Que me faltó Fuck No Este pedo Del bordel Es un desmadre Voy a agarrar Me voy a robar A todas las mujeres Y luego Los voy a bombardear A los culeros Espérate Que jode Verga Pendejada Idiota Se pone loca Solita Wey Hay que hacer unas Palancas Se llaman Si Y hay que Llevarnos Para la luz Para la luz Para la luz A ver ¿Cómo iban Las lámparas? ¿Cómo se hacían? Aquí están Cuatro Y uno Ok Entonces vamos a necesitar Más ¿Por qué no agarra? Es lo mismo Que mamada Wey Se buguea De repente Se desmadre Y ya Le vale cacahuate Órale Ahora sí Wey Chingo de lámparas Cabrón Oh Puta madre Hubiera Bueno X X XD 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 ¿No? Vamos a poner esto Ocho Ok ¿Qué más me falta? Pues las pinches calabazas Pero ya no tengo Wey Tengo Estas madres Cuatro Vamos a poner cuatro Tengo De esta madre También Vamos a ponerla Aquí afuera O sea No me voy a ir Tampoco a casa De la chingada A hacerlo Wey Porque Este wey Es bien Pendejón Pendejón Aquí Mira La burger boy ¿No? Aquí Aquí Y ahí ya no se pudo Pues aquí Ahora sí Esta madre ¿Por qué traje tan poco? No mames Ah que mamada Wey Según yo Se había traído Todo Wey Que pinches Mamadas Son esas Si según yo Lo había traído Todo Que pedo No Que pendejada Wey Hay que esperarnos Para los guaruras ¿No? Pícale Cabrón Ahí está Wey ¿No? Ok Ahí está Ya este pedo Bueno Ahí lo dejamos Yolo No era aquí El cofre Pero no hay pedo Y es que necesitamos Piedra Wey Ok Bueno Vamos a hacer Algunas cosas ¿No? Es que traigo Hasta los cofres Wey Como si ya me fuera A mudar Que mamada Hay que nos aminar También banda Porque saben que Si no No la vamos a armar Wey Uff Ok Si yo creo que Si vamos a hacer Estas madres De iron Una Dos Veinte Esta 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 Siempre Está abierto ¿No? Siempre Abierto El burdelasco No mames Estoy A ver Aguanten Estoy jugando en pacífico ¿Por qué tengo hambre? Lol 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 Of the rings Y aquí Híjole Hablando de que no tenemos Esta madre Yo ni pedo Siempre abierto Igual Yolo ¿No? Ahora Hay que poner Bueno Hay que hacer un chingo De pendejada Wey Media ¿No? Hacer esta Madre Con 636 No creo Con esta Así De hecho Creo que Voy a tener Que hacer Más Porque Vamos a poner A los Guaruras Cabrón Puta A ver Si caben No 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 Quiero hacer La pista De tubo También Mi puta Va a estar cabrón Este show Va a estar cabrón Vamos a hacer Una pista De tubo O dos Aquí vamos a hacer Una Wey Espérate Pérate Pinchemono Ea Como lo hago Como lo hago Quiero que sea Ok Sería cruz No Está mal hecho Entonces De hecho A ver Déjame checar Es que quiero ponerle Este piso Mi Entender Entonces Para este piso Es así Ea Ea Beach Mucha mamada Para eso Pero bueno No era mi idea Ponerle tanto De esta Pero bueno De hecho Podría hacerlo Al revés Pero ya lo puse Wey Estas madres Se desmadran Se Despedazan Y valió Cacahuate Ya Y aquí va a estar El tubo E Ay Wey Soy un mamón Las pistas De baile Del tubo Para que no se salgan A la chingada Aquí los voy a Encerrar Bueno Obviamente Hay que abrirlo Aquí Para que podamos Meterlos Ea Ahí la llevamos No pues esto Yo creo que Ya lo voy a hacer Todo Ya ni pedo Ea 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 Aja Juego No Man Me está quedando De peluche Este pedo E Vamos a hacer Una pista De baile Especialita ¿No? Aquí O podemos poner Cantina Wers La pista Especial De este lado Como ven Quiero poner Un guarura Huevo Agüe 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 Tururururuturu Agüe 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 Tururururuturu No Y Esta madre Aquí Esta madre Hasta que sirve Para algo Esta madre Y ahí Ahí ¿No? ¿Dónde metemos Al otro Guardura Cabrón Es que Fuck it Digo Aquí es para Lavanda Pista Podemos meterlo Ahí La Sería Entonces Acá Huey Si LOL No puedo creerlo Que me haya alcanzado Apenitas Huey Bueno Aquí los guaruras Podremos Uta Es que no puedo Poner Ni la de La chida Huey Y de hecho Esta chiquito Este pedo Si se dan cuenta Voy a traer Cuatro más Espérenme Tengo un taco ¿No? Fuck it 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 Obviamente También vamos a poner Lámparas ¿No? Pero Hasta que tenga La piedra Necesaria Para poder Hacer el pinche Techo Hay que poner Cuadros Huey No 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 me está Costando dinero Hacer esta madre Pero como Me está Costando Para los Materiales Eh Para los Materiales Ni se diga Ni se Cuente Bueno Aquí van los Guarruras Guarruras Eh Que más Que más Que más Yo creo que voy a hacer Otra mini pista De estas Aquí Huey ¿No? Oh Ya sé que voy a hacer Huey Mejor va a estar Bien Chido Orale Esta madre Bien lenta Huey Ok Déjenme Checar Sería De aquí Ok Si se me Alcanza El pedo es que ¿Cómo le hago? Fuck No No se va a poder No No se va a poder Iba a hacer una pista Así como de pasarela Hasta acá Y en medio Con tubo Huey Pero La cosa es que implica También ponerle estas madres Para que no se salgan Y no está chido ¿No? Miren esta madre Por ejemplo Aquí podemos optar Ay ya la cagué Bueno Podemos optar Por hacerla así Uy wey Y esta es Al revés Contraria de aquella De hecho Chingue su madre No lo voy a hacer así Huey Lo voy a hacer así Chingue su madre Voy a ir por más De estas madres Ahorita Espérenme tantito Esto es un pinche De desmadre De hecho No tengo por qué Estar gastando Tanto En esas mamadas ¿No? No es como que le pongamos En medio Y ya la chingada Huey ¿No? Ahí está Huey Que se le vean Los chones Y ya ¿No? Ahí está Huey Fuck it A la burger Con todos Y ¿Dónde está? Ah no mames ¿A poco ya se me acabó? What Ah si Que estaba hecho Perfecto A ver pues A ver pues Así es ¿No? Chingue su madre Digo Quería hacer un minibar Pero pues así como que pa' qué Y de hecho Lo puedo hacer bien mamón El minibar Pero mamón Que de veras puedas comprar Y la chingada Huey Pero nada No mames O sea Todo lo que hice No me alcanzó Qué chaqueto Huey Ah que la Oh es que está mal hecho De hecho ¿Ya vieron? Mal hecho Hecho Le hecho Ahí está Está chingón Este pedo Me gusta Cómo está quedando La neta Está quedando Chidito ¿No? Pero necesitamos Piedra para cubrir El pinche bordel Necesitamos hacer Primero el pinche bordel Este cabrón Para poder continuar Huey Me quedan 10 minutos ¿Creen que me alcance A ir por una Una chica? Por lo rival Es que está bien lejos Huey No voy a alcanzar ¿Creen que no voy a alcanzar? Déjenme ver Si ya están las calabacitas Si ya me urgen Espérenme ¿Qué pedo con la eficiencia Y estos Los pinches encantamientos Estos nunca me habían salido Una hacha Huey Fortuna 3 Y eficiencia 4 Huey X me dio una Ya están las calabacitas Ya Ya con esto La armamos Son dos guarurota No sé por qué Me siguen diciendo Lo de la boda Huey La neta es que Saben que ya me había Casado y todo el pedo Quién sabe qué pedo Con esto ¿No? Ah fuck Me sobran dos Saben que con cinco Lo armaré No sé Huey Oh shit 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 Vamos a poner esto aquí Tú vas acá Como lo damos aquí Pues chinga su madre Ok Déjenme tirar esto Que no me sirve Estas mamás Tampoco me sirven Puta Tengo una Sarta de pendejadas Hay que hacernos Hacer más Tres putas Hay que mover Toda la casa Nueva Y no sé Qué más No sé Qué más Medicrate Ok Qué más Qué más Banda Pues no sé La neta Miren esto También me lo voy a llevar A la casa Todo lo mío Me lo voy a llevar Voy a quedar bien vacía Esta casa Pero va a ser La casa de mi hijo De hecho Déjenme ver Ahorita de una vez Antes de ir a hacer Los cabrones Dejenme ir a buscar A mi hijo Tiene armadura De diamante Por aquí Debe de estar Es el cabrón Al puto De ahí adentro Nadie lo visita Por objeto Oye Está allá No Es el caballo Ahí está Mi hijo Ea Mi papá Ven 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 No puedo No puedo esperar A tener mi propia casa Me dice Ven Es que Esa casa La que tenemos Ahí se la voy a dejar Ven Sígueme cabrón Ojalá Eh Donde felicidades Ojalá pueda haber un creeper Ojalá no veas jamás Un creeper Los odio hasta la Repinche cola Los malditos ¿Dónde está mi hijo ¿Dónde está mi hijo? Ven 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 wey Eh Quédate aquí Ya de plano Ya estuviste mucho de vago Wey Muévete Marcar casa Ok Esta Esta persona Ok Aquí se va a quedar Ya Esta va a ser su casa De plano De mi hijo ¿Vale? Tareas ¿Qué tiene? Oh Tiene combate Que loco Wey Nada Pero no me llevaría a mi hijo A combate Wey Lo matan Y a la chingada Wey Es mi hermano Wey Era Supone que mi Mi amigo Wey Pero le puse como hermano De compa ¿No? Te las puedo achalar Este wey Eh Quiero que viva allá también A ver ven Sígueme cabrón También quiero que viva acá Wey Es el tío Wey En pocas palabras Ven Ven la bandirris Ok Quédate aquí Marcar casa Ay wey Y la prima Mi prima Mi prima Es una rubia Ok No está por ahí Creo que estaba allá adentro Bueno ahorita veo Espérenme Miren aquí está Chinga la madre Pinche lag Espérate Es que hay dos iguales Entonces no sé cuál es Wey Esta es Melissa La granjera Y esta es Adi Wey Ok Jamás lo había escuchado Ok Como ven Si a la prima Es que ya había metido A alguien Ya lo había casado Y lo había metido A otro lado Pero quiero que viva aquí Mira El problema es que Nada más hay dos cuartos En la casa Como le hacemos O sacamos un wey A la chingada No A ver vente Pues Vente Tu Melissa Esa Melissa Se quiere casar Con mi hermano Con mi amigo Mi mejor amigo El wey de azul Que no me siguió Ahí está Ahí viene Ahí viene ya Está como bugeadona Ven Ahí está Quédate aquí Marcar casa Ok Y tú wey Eh Sígueme Vamos a marcar Marcarle Es que no Creo que hay alguien ahí Viviendo Marcar casa Dejar de seguir Y listo Este wey Se puede cuidar solo Este wey Ya es hombre No mames Déjenme ver Creo que aquí No Aquí no hay nadie Pero aquí es donde están Todos los guardias No hay pedo Papas fritas Del McDonald's Los pies Allá adentro Si hay gente En algunos lugares Si hay gente No hay ese pedo Pero Ay que iba a ser Melisa Es que no los puedo casar Por alguna puta razón Wey No sé Está bogeado este pedo Dice que no puedo No puedo casar a gente Que sea mis parientes Cabrón No Y ahí entre primos Pues se llevan chido No A la prima Se le Estima Cabrones Se le estima ¿Cómo que se la rima? Mamín A ver este No ya la cagué Wey Espérenme tantito Es como su espejito Wey Ese si se lo voy a chingar Dame Ahí está Dámelo Este Esta madre Que nunca la reparé Wey Nunca Nunca la reparé Como ven Si la reparemos De una vez Wey Este Ok Aquí está mi esposa La televisión Ok Nef Vení ahora Si por aquí Chingues Aunque sea así Wey No Pero por ahí Hay un hoyito Y se ve Pero pues Que pedo Ni modo Aquí también Bien Puta O sea Típico Pongo la pinche madera Que ni siquiera es del color Wey Teniendo de la que es del color Uy wey No mames Está bien cabrona Este pinche Uy wey Está bien cabrona esta hacha No mames Hasta espanta Cabrón Ahora si vamos a poner De esta madre Ya para reparar No No mames O sea Toda la pinche Sería huevo Hasta ahorita La La reparé Wey Ash 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 Ahí está cabrona Ahí está mi cabrona Orale Ahora se vemos Oscuro Pero bueno Aquí está Ven y así ya Wey Se ve mejor Esto parece que es como una pizarrita Para poner algo No sé Wey Allá abajo tengo cuadros No va Bueno Yo lo Pinches calabas Nunca crecieron Bueno Crecieron dos Y ya Wey Vamos al Burdelini Hay que nos aminar Banda Que hueva Que hueva Y vamos a hacer A los A los guaruras Papi Que mala pata Banda Bueno Pues chingues Se van a morir Que se mueran Los papi Pero por qué Salen al revés Por eso Lo puso De una forma Típico Vale madre Este pedo Andar Ay me regresaron Diez Wey No más Pues lo de los guaruras Valió caca ¿No? Es que saben qué Si no les di mucho espacio Hay que hacerlos Y así como los hagamos En chingas Los encerramos Porque si no Se buguean Y empiezan de mamilas Y demás ¿No? Pinche espaciote Wey Sería ahí Wey ¿No? Puta madre Con este pedo Anda Ah que la burga Ya le di la madre Ahí Si wey Sería así Wey Y hay que llenar Este pedo Ponerle los focos Decorarlo Y ya después Y ya después Traemos a las Viejas Wey ¿No? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pinche Pinche madre Bugueada Está ¿Qué pedo? Ay no mames Pon un pinche cuadro Choncho No mames Tante pinche espaciol A huevo Así si wey A huevo Ya después Ya le ponemos Acá más Más cachondes ¿No? O así decirlo Hacemos Eh Puta Es que ni ovejas Bueno hay ovejas Wey Pero que hueva Hacerlo de colores Y acá Todo el pedo Bien antresco ¿No? Chale wey Me cae que está cabrón Este pedo ¿Qué más hay que hacer banda? Antes de movernos Que ya se nos acabó el time Yo creo que ya nada más Es esto wey ¿No? Hay que irnos a minar wey No hay de otra Quiero ir a cortar un árbol wey Para ver que Que tan pinche eficiente Es esta madre Porque tiene eficiencia 4 wey O sea ya nada más le faltaba Un nivel de eficiencia cabrón 18 Bueno bandiurris Hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Bye bye